Desde el transporte público de Aragón y del área metropolitana de Zaragoza, queremos que sigas moviéndote en bus de forma segura. Lograrlo es responsabilidad de todos. Usa la mascarilla y mantén la distancia de seguridad con otros viajeros. Para poder seguir con tu día a día, en este viaje nos movemos contigo. Gracias.